¿Perdone, de qué medio es? Eda TV ¿De? Eda TV En la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? ¿Conden a la violencia de los independentistas hacia la policía? ¿Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas por ese doble trato? ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró? ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por pagar en B a su asistente? ¿Y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Lo abandono al Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se puede ser comunista con su ideología, teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? ¿Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón, cuando las víctimas del terrorismo? ¿Cree que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, agente de policía llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? ¿Y si usted puede decir, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones, cuando sea a Yolanda Díaz? ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa Javier Negre? Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto? El señor Carvajal asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como Eda TV a los que insulta. La secretaria de organización de su partido, Lili Bestrink, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medio es usted? De Eda TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio acreditado. No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. No vamos a contestar a la extrema derecha. Hola, ¿qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Bienvenidos a Contra el Eje del Mal, donde una semana más contamos con Germán Teres para analizar, bueno, pues lo que han sido los acontecimientos, el devenir en América durante la última semana. Vamos a saludarlo ya, porque ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas, Germán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estupendo. Pues ha sido una semana, pues una semana muy intensa en muchos campos. Yo la he pasado, acabo de aterrizar en Madrid. Vengo de Miami, donde hemos tenido unos encuentros con la oposición cubana, muy importantes después, durante el día del 15-N, de las protestas, y después en los días siguientes, sobre todo las conexiones, hablando sobre todas las conexiones criminales entre los diversos países del Foro de Sao Paulo, entre ellos ya está España también, por desgracia. Los tenemos, tenemos a esas organizaciones criminales firmemente enquistadas en nuestro gobierno y en nuestra administración y ya en nuestras instituciones. De eso hemos estado hablando, entre otros, bueno, pues con el congresista Díaz-Balart y con las organizaciones cubanas, venezolanas, en el exilio y con una serie de personalidades norteamericanas, de diferentes fundaciones y fuerzas democráticas, con las que estamos en torno a la Carta de Madrid y en torno a un recién ahora creado un foro transatlántico de parlamentarios con Rosa María Payá. Estamos montando lo que son las bases de una amplia cooperación democrática para defender las democracias existentes en Iberoamérica y ayudar a las fuerzas democráticas a hacer caer a los regímenes criminales del Foro de Sao Paulo, a todas las narcodictaduras comunistas que están creando todas las tragedias que genera el comunismo en general y este más en su carácter internacional, su carácter realmente de crimen organizado, transnacional, lo lleva a ser especialmente cruel, perverso y peligroso para las democracias. Pero han sido, como digo, han sido unos días muy eficaces, ha sido justo cuando se preparaba la gran farsa para las elecciones venezolanas, cuando se preparaban las elecciones presidenciales en Chile, donde el Foro de Sao Paulo también le disputan, intentan ya consumar su labor de desestabilización general, comenzada hace dos años y que ha llevado, por la debilidad de los gobernantes, también ha llevado a este periodo constituyente, en la primera ronda ha ganado, afortunadamente, José Antonio Kast, que es un hombre de bien, un demócrata, un demócrata conservador, un defensor de los valores que defendemos nosotros en ese sentido. Estamos muy satisfechos con este resultado, esperamos que en la segunda ronda se consuma este éxito y logremos que por fin haya alguien que hace frente a esa deriva peligrosísima que comenzó el asalto del Foro de Sao Paulo con los comunistas, con los violentos en la calle, hace, como digo, casi dos años en Chile. Hemos tenido la farsa venezolana, la farsa venezolana con observadores internacionales, incluidos los de la Unión Europea, para vergüenza de la Unión Europea, por supuesto, y para vergüenza, sobre todo, y de redoblada sospecha, sobre el señor José Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, que había ocultado un informe que desaconsejaba esta misión de observadores, la ocultó, en ese informe ponía que podía causar serios daños a la reputación y a la credibilidad de la Unión Europea, por supuesto, es cierto, eso es lo que ha pasado, las autoridades venezolanas no han hecho más que insultar a la observación de la Unión Europea, el Partido Popular al final tampoco se atrevió a ir, cuando nosotros rechazamos ir a la farsa, el Partido Popular tampoco fue, pues ya solo han ido realmente todos los partidarios de tener, al menos, una complicidad a la que sea, algunos complicidad total, como los socialistas y los comunistas españoles, y otros simplemente una forma de indolencia o de oficialismo malentendido, no quiero, no había posibilidades de tomarse en serio esas elecciones y quien lo haya hecho, lo único que hace es dañarlo, aunque son unas reales elecciones, porque en la dictadura, en una dictadura que tortura hoy como ayer, como antes de ayer y como mañana, no puede haber unas elecciones libres, no puede haber unas elecciones libres dentro de una jaula, y dentro de una jaula con torturadores, con torturados al mismo tiempo, haciendo como que participan en una libre elección, es un absurdo, es una situación absolutamente despreciable y grotesca, la que nos han querido vender la comunidad internacional, porque no ha sido solo Borrell, han sido, que han sido, han sido, no ha habido, ha habido las protestas, han sido por parte de la auténtica oposición venezolana y por parte de aquellos que estamos firmemente convencidos de que con los criminales y con el narcocomunismo no se puede negociar, es decir, todos los demócratas americanos y los demócratas europeos, pero la izquierda, otra vez, una vez más, ha demostrado que la izquierda ha adquirido una deriva peligrosísima y que ya no son, ya no son en sí demócratas, a toda costa solo son demócratas cuando les conviene y cuando no les conviene, pues son firmes partidarios, defensores y colaboradores necesarios de los peores criminales del continente americano. Y eso es un hecho, estamos viendo además la labor ya absolutamente delincuente y criminal de apoyo a la dictadura que es la de Zapatero, o sea, la actitud de Zapatero es una actitud ya, ya no es que sea despreciable, es una actitud que le debe llevar a él directamente con Maduro a ese tribunal penal internacional a sentarse en el banquillo, se oyen cosas de sus intervenciones políticas, políticas directamente ante la oposición y ejerciendo coacción en sus operaciones dentro de la política en defensa de la dictadura de Maduro, que realmente debieran llevarle directamente, como digo, al banquillo de los acusados y a una larga pena de prisión por colaborar con un régimen que está matando a miles de personas todos los meses, de una forma u otra. Miles de personas todos los meses, cientos de torturados, todos los meses. Gracias, Germán, quiero aclarar lo que estás diciendo, que Zapatero, allá por el año 2011, decía que el mejor destino para él, de su retiro dorado, era el de ser contador de nubes acostado en una maca y al final debe ser contador de nubes. Contador, no sé, serán nubes de dólares. Nubes de dólares o maletas, o maletas, vete a saber de qué. En fin, lo que decimos, el señor Zapatero está tan implicado tan implicado en la política, en la dirección, en la dirección de la dictadura criminal, de la dictadura asesina, torturadora, narcotraficante, que es la dictadura de Maduro, que realmente eso tiene que tener, a medio plazo, tiene que tener consecuencias para él, y supongo y espero que cuando el señor, el pollo Carvajal aparezca en Estados Unidos y Alex Zap y hasta allí, que estén reportando, que estén reportando y pronto tengamos unos pasquines en los aeropuertos norteamericanos que nos adviertan que si vemos a este sujeto se lo hagamos saber a la autoridad más cercana. Y espero que esos pasquines al final se extiendan por todo el mundo y que el señor Zapatero, igual que el señor Maduro, tengan que estar, si no se quieren enfrentar al Tribunal Penal Internacional, tengan que estar metidos en una alcantarilla el resto de su vida. Sí, sí. ¿Y qué esperas tú de la segunda vuelta de las elecciones en Chile? Vamos a ver, vamos a ver. La cosa está muy emocionante y está muy tremenda, porque claro, solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones, ya solo las había antes, es decir, una opción clara, defensa de la democracia, defensa de la civilización, defensa del orden y de la ley, defensa del trabajo, defensa de las fronteras, defensa de la familia, y por el otro lado, el Foro de Sao Paulo. Boric es el Foro de Sao Paulo, es Chávez, es Fidel Castro, es Maduro, es Cabello, Diosdado Cabello, es las FARC, es el narco, el narcocomunismo, es la miseria, consecuente, y Chile, que es el país, ha sido el país más próspero en América, gracias precisamente a impedir, a convertirse en la Cuba que quería Allende, ha sido un país próspero este último medio siglo, y esperemos que lo siga siendo y que lo sea cada vez más y que no acaben saliéndose con la suya los criminales de La Habana y logren imponer en Chile, que es un país próspero, la misma miseria que hay en Cuba o la misma miseria que hay en Venezuela. Parece imposible simplemente imaginar que hay gente que tiene que pensárselo a la hora de decidir entre unos que prometen una institucionalidad prácticamente de la ley, lo que existía en Chile, lo que existía antes del desorden, o sea, realmente las instituciones funcionando y la menor pobreza de toda América, con un país en permanente movimiento hacia afuera, con seguridad jurídica y creciendo, y los que te ofrecen unirte a Cuba y a Venezuela, los que te quieren unir a Daniel Ortega, los que te quieren unir a quienes te matan y te arruinan, pero así es la propaganda, así son los mensajes, así es la hegemonía, la hegemonía izquierdista en la mentira que existe en los medios de comunicación, en España, como en Chile, como en todas partes tenemos, y eso es porque durante 50 años los que debían de haber defendido la sociedad occidental y la democracia se han dormido y se han dedicado a otras cosas, han dedicado unos a enriquecerse, otros a su vida privada, diciendo que la política es para otros, que ellos se dedican a la economía y esas cosas, y después se ha visto que sin política no hay economía que valga, que la política es capaz, si no proteges, si no proteges y tienes un mensaje y unas instituciones políticas sanas, acaba la economía hundiéndose, y eso es lo que ha sucedido en Venezuela, de la economía cubana ya no se acuerda nadie de cuando era uno de los países más ricos de América, desde luego Venezuela era el país más rico de América hace solo 25 años, y sin embargo sentado encima de la mayor reserva de petróleo del mundo, del mundo, mayor que la saudí, y resulta que la población venezolana está comiendo basura y desperdicios, y siete millones de venezolanos han tenido que huir de su país para comer, y están desperdigados por todo el continente y fuera del continente, por todo el mundo pidiendo, la mayor parte de ellos pidiendo, mientras los ladrones de los comunistas y de los tiranos y de los parásitos del régimen narco, se llevan, tienen sus millones, van escondiendo por todo el mundo sus millones, entre otros sitios en España, donde van comprando el patrimonio inmobiliario, una casa tras otra, una casa de lujo tras otra, una finca tras otra, van comprando porque piensan que aquí, como tienen a sus socios en el gobierno, van a tener su dinero, su dinero del robo, su dinero del narcotráfico, y su dinero de explotar y maltratar y torturar a sus compatriotas, que lo van a tener seguro, en fin, es una tragedia. En todo caso, el resultado en Chile da pie a la esperanza de que realmente veamos un impulso en la buena dirección en Chile en la segunda ronda, y que eso tenga también efecto sobre otros países que triunfe sólidamente en Colombia la opción democrática frente a la amenaza, a esa amenaza igual que la que existe en Chile, la amenaza de las FARC, o sea, del señor Petro, que tiene detrás a las FARC, que tiene detrás a Maduro, que tiene detrás a Cuba, que tiene detrás al narcotráfico, que tiene detrás a todo lo que es el movimiento de la delincuencia, del crimen organizado comunista que se ha extendido por el continente. Vamos a ver, vamos a ver, pero en todo caso hay esperanza, porque igual que en España empieza a reaccionar la nación ante las salvajes, salvajes, salvajes gestas del gobierno de Sánchez y el daño que está haciendo, que es muy, muy difícil hacer tanto daño en tan poco tiempo, pero igual que en otros países también hay reacción ante esa socialdemocracia, que lo único que hace es perseverar en ayudar a los peores. En América también tenemos muy buenas señales de vitalidad y en Estados Unidos hemos visto como ya se han dado cuenta de que las elecciones profundamente irregulares del año pasado que llevaron a Biden y a Kemal a Harris al poder han sido un disparate y un error y que el gobierno de los Estados Unidos actual es realmente una amenaza. Por eso en las próximas elecciones para la renovación de las cámaras en noviembre del año que viene, según se va perfilando, va a haber una debacle para el partido de Biden y de Kemal a Harris y el control de las dos cámaras por parte de los republicanos puede augurar la vuelta a un presidente conservador, a un presidente republicano, pero a un presidente republicano de verdad, de verdad, y que realmente veremos si es trampo o no, pero en todo caso que haga una política de defensa activa de los valores democráticos y los valores de la nación. Y eso repercutirá favorablemente tanto en América del Sur y en Centroamérica como, por supuesto, en Europa. Estamos muy amenazados. Solo hay que ver cómo está nuestra frontera oriental, la de la Unión Europea, con el acoso bielorruso y de Putin, que está aprovechando, llevando inmigrantes para desestabilizarnos. Ahí se ve realmente cómo son las guerras híbridas, cómo se generan y cómo se empiezan. Lo que están intentando es allí, es disputar un territorio, desestabilizar la frontera oriental y disputar un territorio que podría aislar a los países bálticos y unir a Bielorrusia con Kaliningrado. Estamos ante unos retos y ya veremos y están preparando realmente la invasión de Ucrania, entera o no. Y China está preparando, sin duda, para después de los Juegos Olímpicos, una agresión a gran escala y la ocupación de Taiwán. Todos están pensando en ello. Ahí hay que reconocer, Germán, las narices que le ha echado un país como Lituania, ¿verdad? Sí. Que no se ha cortado un pelo, ha abierto misión diplomática de Taiwán en su país y viceversa, ¿no? Así es, así es. Lituania ha sido muy valiente con Taiwán. Todos deberíamos serlo y cuanto antes mejor, porque yo hemos tenido, ahora han tenido un problema con el COVID y yo he tenido que retrasar un viaje a Taiwán, pero todos deberíamos ir de visita a Taiwán, todos deberíamos establecer relaciones plenas, plenas con Taiwán y exigir su entrada en los organismos internacionales. Han sido mucho más útiles y mucho más leales estando fuera de la organización al informar a la OMS de lo que estaba pasando en China cuando China lo ocultaba. Y la OMS lo ocultó por su obediencia a China. Han pasado cosas muy, muy graves y están pasando cosas muy graves y también van a pasar. Por eso digo que bienvenidos todos los gestos, todas las reacciones que haya para reforzar a aquellos que tenemos un proyecto de sociedad occidental, de hombre libre, porque vienen tiempos muy, muy revueltos. Sánchez eso nunca lo haría. Sánchez no. En fin. Bueno, oye, Germán, pues muchísimas gracias por tu análisis de esta semana. Nos emplazamos la semana que viene, ¿te parece? A seguir hablando porque seguro que salen nuevos temas. Muchísimas gracias. Adiós. Y muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos una semana más en Contraleje del Mal. Habéis tenido el análisis en primera mano de Germán Terps y la semana que viene, bueno, pues tendremos de nuevo más Germán con más análisis de actualidad internacional. Por mi parte nada más. Seguimos aquí con la programación, ahora bien el programa diario de esta alarma, luego Carles Enric y después nos volvemos a ver en el Periscopio, donde hablaremos de las elecciones precisamente de Chile y, bueno, con varios analistas chilenos que estarán con nosotros en el programa. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!